...de esta, como se merece esta mañana. ¿Cómo están? ¡Bien! Más fuerte, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Eso es! Así estamos mucho más en confianza, porque la verdad que lo que nos convoca es una fiesta, como dijo Pepe, es un evento donde debemos disfrutar y dar gracias a Dios por estar unidos por la música. ¡Qué don más divino! Agradezco infinitamente el estar acá participando junto a ustedes, a la Academia, a ti, Gabriel, la encantadora Giselle, que está acá también acompañándonos. Y la verdad es que un beso para todos ustedes y vamos entonces a lo que nos convoca. The Best Ranchero Album, The Nominists Are, para Mejor Álbum de Música Ranchera, los nominados son Pepe Aguilar, por Bicentenario, 1810, 1910, 2010. Vicente Fernández, por El Hombre que Más Te Amó. Lucía Méndez, pueden aplaudir, por supuesto, aunque no estén presentes, los aplauden igual. Vicente Fernández, por El Hombre que Más Te Amó. Lucía Méndez, por Canta un Homenaje a Juan Gabriel. Paquita, la del Barrio, por Eres un Farsante. Joan Sebastián, por Huevos Rancheros. Ya me dio hambre, ya me dio hambre. Y vamos entonces a la segunda categoría que me corresponde. Para Mejor Álbum Vocal o Pop Duo o Grupo, los nominados son Alex, Jorge y Lena. Gracias, chicos, una vez más. Por Alex, Jorge y Lena. Belanova, por Sueño Electro 1. ¡Aplaudan, aplaudan! Está bien, esto es una fiesta. Il Volo, por Edición en Español. Río Roma, por Al Fin Te Encontré. Y Siam, por Siam. Gracias.